Hola a todos, mi nombre es Eriki Lizondo y junto con mi hermano Omar somos dos estudiantes chihuahuenses que nos encontramos en la ciudad de Hangzhou en China, estudiando en la Universidad de Yei Yang Gongshan. Nos vinimos aquí para estudiar una maestría con apoyo de parte del gobierno del estado de Chihuahua y con apoyo de parte de la Cámara de Comercio México-China, por lo cual estamos muy agradecidos. El día de hoy estoy haciendo este pequeño video para demostrar cómo es la situación en la que estamos viviendo, ya que el día de ayer se presentaron unas notas en el estado de Chihuahua que no eran 100% veraces y estaban los datos un poquito exagerados. Por ahora les comento que nosotros nos encontramos bien, nos encontramos en las instalaciones de la universidad, en los dormitorios y como podrán notar aquí en la puerta, nos encontramos en un aislamiento, esto con el objetivo de no salir y estar en contacto con personas que hayan tenido el brote del coronavirus, que no se hayan infectado. Este brote apareció durante el periodo vacacional de la universidad, en donde estábamos aquí en los dormitorios. En este periodo vacacional nuestra intención era la de salir y conocer un poquito los alrededores de la ciudad, al mismo tiempo que estudiar, pero sin embargo estos planes se vieron frustrados por este tema. Actualmente, al principio del brote, yo me contacté con la Embajada de México en China para solicitar un apoyo para regresar a México. Sin embargo, me comentaban que en ese momento no era prioridad el regreso de los alumnos y teníamos que valernos por nosotros mismos. Actualmente, que ya es una crisis global, es más complicado regresar por temas de las líneas aéreas y de las rutas que podrían llegar hasta tomar 15 días por temas de cuarentenas y otros datos. Estando aquí en las instalaciones estamos a salvo. Nos dan tres comidas al día. Estas comidas no son gratis, sino que tenemos que pagarlas, así como el agua, la luz, el agua caliente y demás. Son gastos que tenemos que hacer y actualmente no podemos salir a sacar dinero a los cajeros porque todo está cerrado y no podemos tener contacto con el exterior. Entonces, por lo pronto, pues todo estamos dedicando con nuestros propios medios. Sin embargo, esta no es una razón por la que nosotros hayamos hecho un llamado a la comunidad para apoyarnos. De hecho, no hicimos esto, pero hubo un detalle de mala comunicación con la gente.